Gracias, muchas gracias. Museo del Bicentenario, bueno, primero agradecer a muchos artistas presentes, acá me los anotaron a todos y si me olvido de alguno, por favor, que me digan. Arturo Bonin, Javier Calamaro, Esther Gori, Darío Grandinetti, que ya te había visto, también de Víctor Heredia, Julia Kosice, un gran creador argentino, Norberto Blarrez, Lupo Tom, Federico Lupi, Luis Machín, Rep, ¿dónde estás Rep? A ver, acá estás primero con tu boina. Vamos a tomar en cuenta tu sugerencia y voy a proponer que entre todos los que tienen que ver con el arte en la Argentina, imaginen una bienal argentina, cómo la haríamos, dónde la haríamos y propónganmelo y la vamos a llevar adelante. Mario Santamaría, Santamarina, Juan Sasturian, Juan, ¿dónde está Juan Sasturian? A ver, acá, ahí estás, hola. Gracias por las cosas que escribís, nos acarician a todos el alma y nos abren las cabecitas. Jaime Torres, Alejandro Vanelli, Pablo Echarri, Nancy Duplá. Y en la Bienal de Venecia, y si me olvido de alguno, por favor, discúlpenme. Es culpa de Parrilli. ¿Vieron? Ya me estoy copiando de algunas costumbres de algunos vecinos que le echan la culpa a los demás, bueno, pero no importa. En la Bienal de Venecia, la presencia del maestro Julio Leparque, mítico artista argentino que ganara la Bienal en 1966. Marta Minujín, el escultor Martín Di Girolamo, Diana Doweck, Matías Dubil, Miguel Huarte, Magdalena Gittrich, Juan Andrea, Andrea Juan, perdón, Mario Pérez, Garriera Sacco, Santoro, Daniel, también este pintor argentino tan caro a nuestro movimiento político. La verdad que es un día muy especial estar inaugurando esta Bienal, hace apenas dos días, además, en Torino, Italia, en la Bienal de Arquitectura, también inauguramos el pabellón Clorindo Testa, en honor a ese gran maestro que ya nos ha dejado. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, se inaugura el cuarto congreso argentino de cultura, en conmemoración a los 200 años de la Asamblea General Constituyente del año 13, en Resistencia, Chaco, donde ya se han agotado las 5.000 vacantes, charlas, espectáculos que serán iniciadas con una charla hoy por el filósofo Ricardo Foster y por el juez Baltasar Garzón, hoy a las 19, con gran participación de, bueno, de todo lo que es, van a estar presentes los investigadores de Eduardo Nibón Volán de México, Florencia Cush, Mónica Lacarriu, Eduardo Rinesi, los periodistas Hernán Brienza, Vicente Muleiro, Carlos Zulanovsky, Edgardo Esteban, los filósofos Darío, Stan Krak, es muy complicado este apellido, debe ser un nombre muy importante, porque cuando uno tiene un apellido así suele ser muy importante. Stan Krak, como me salga, no va a estar Pachodón, en la calle dice Pacho, pero Pacho no puede estar, porque Pacho, bueno, un beso para Pacho que no está muy bien de salud, pero le deseamos mucha fuerza porque lo queremos mucho y queremos que pronto se ponga bien, le damos un beso muy grande. También estarán el responsable de la formación del sindicato Unión de Trabajadores Uyanenses, Raymond Charlotte, como también el Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, Ismael González, también estarán presentes por el Ministerio de Cultura de Brasil, el exsecretario ejecutivo Víctor Ortiz, el director de Poblaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, Moisés Medrano, el ministro de Educación de la Nación, Sileoni, la ministra de Educación de Tucumán, bueno, y en fin, muchísima gente de toda esta Latinoamérica maravillosa que ha generado tanto en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico. Lo organizan la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, el Instituto de Cultura del Chaco, el CFI, Consejo Federal de Inversiones, y el Consejo Federal de la Cultura. La verdad que esa sugerencia con la cual me viene Rep, nos viene desde hace mucho tiempo en el tema de Artépolis, y me parece que tendríamos que ir por más, vamos por un poquito más, vamos por una Bienal Argentina que juntos ustedes, los creadores, los creativos, también los ejecutivos, los editorialistas, los hombres que invierten en esto, también puedan imaginar cómo sería esa Bienal, que por favor debe ser federal en primer lugar, para que se sientan representados todos los argentinos, desde el chango de Jujuy hasta Tierra del Fuego, y desde Mendoza hasta aquí, hasta la ciudad capital. Y hace pocos días, en una plaza llena de amor, de alegría, de festejo, hablábamos de la década ganada. Y también en cultura podemos hablar de la década ganada. Luego de 10 años de crecimiento, el PBI cultural alcanzó el 3,8%, 3,8% del PBI total de la economía, su máximo histórico, supera en porcentaje de PBI, escuchen bien, a minería y pesca. La cultura, la cultura. 200.000 puestos de trabajo directos, el 2% del total, y otros 200.000 indirectos genera la cultura. En los últimos años, las exportaciones culturales superaron los 500 millones de dólares. En la última década para la cultura, 10 millones de argentinos disfrutaron de nuestro patrimonio cultural en los 26 museos nacionales que tiene la República Argentina, uno de ellos, este museo del Bicentenario. y sueño cuando podamos inaugurar en el Palacio del Correo, antigua también Secretaría de Comunicaciones, el Centro Cultural del Bicentenario, presidente Néstor Kirchner, que realmente va a ser para nosotros 7.668 nuevas piezas en las conexiones de los museos nacionales. Esta década también podrá ser recordada como la de mayor construcción de metros cuadrados destinados a la cultura. Algunas de las obras, este Museo del Bicentenario, Museo del Libro y de la Lengua, Casa Nacional del Bicentenario, Centro de Cultura y Editorio para 3.000 personas en el Parque de Tecnópolis, Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza, que estuvo maravilloso, Museo de Bellas Artes en San Juan, que lo hicimos con Mario Pérez, lo inauguramos, Centro Cultural del Bicentenario y sus 3 museos en Santiago del Estero, Centro de Convenciones en Santiago del Estero, Casa de las Culturas en Resistencia Chaco, Cine Teatro Renzi en La Banda Santiago del Estero, Centro del Conocimiento, maravilloso, me tocó inaugurarlo también a mí en Posadas Misiones, 47 casas del Bicentenario y 90 en construcción de las 200 totales que vamos a finalizar. Y se deben agregar además los espacios incas abiertos en el periodo, especialmente la compra de la Sala Gomont, incorporada al circuito en el 2003. Que realmente es todo un símbolo. A todas estas obras se debe agregar, bueno, esta que les mencionaba recién, este Palacio del Bicentenario que es mi desvelo, como fue mi desvelo esto, que también lo imaginé y lo pensé cuando él era Presidente todavía y yo me asombraba por la ventana de su despacho, ya habíamos, él había recuperado el Siqueiros, el mural que se lo estaban por llevar del país y sacó el decreto salvador que impidió que esta obra, verdadero patrimonio cultural de los argentinos, se fuera de la Argentina. Y yo pensaba, ¿dónde lo voy a meter a este mural? ¿Y dónde? Y me decía, ¿tenemos un lugar ahí en el Madero, en la aduana? No, pero muy lejos, no. Y un día mirando para abajo digo, ahí, ahí abajo tiene que haber, ahí es donde, me decía, no hay nada. Precisamente porque no hay nada, no hay nada más hermoso que construir donde no hay nada, donde ya hay algo es más fácil. Así que donde no hay nada vale mucho más la pena siempre. Siempre vale la pena lo que es más difícil. A mí por Romero me gusta más lo difícil. Así me va también a veces, pero bueno. Y también, una cosa muy dentro del corazón nuestro, la Casa de la Cultura Villa 21 en Barracas. Primera gran obra cultural en una villa de emergencia que contará con sala de teatro y cine para 300 espectadores, sala de exposiciones y salones de cursos. He de destacar que la Casa de la Cultura de la Villa 21 será la subsede de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Primer edificio público construido en una villa de emergencia. Y con carácter cultural rompiendo, rompiendo, rompiendo más de un siglo, más de un siglo de convicciones, yo no diría convicciones, o de creencias de que la cultura es algo solo reservado a las élites. En realidad los que hablan así desconocen que todas las grandes artistas universales, desde Shakespeare hasta el Renacimiento, eran grandes artistas populares. Nada que no trascienda a lo popular puede ser considerado arte. En todo caso podrán ser expresiones individuales. Pero es la masividad, lo popular, el pueblo cuando asume a sus artistas que esto realmente adquiere la verdadera visión de arte. Y apoyando además a las más de 2.000 bibliotecas populares de todo el país, con más de un millón de distribución de libros. En el 2012 ya se registraron 27.660 títulos y 97 millones de ejemplares. Nuestras exportaciones en esta materia aumentaron el 150%, 906 películas nacionales en la última década. En el año que pasó, en el año 2012, 145 películas nacionales estrenadas batiendo récord histórico. Nunca en un año se habían estrenado tantas películas hechas por argentinos. La inversión en cine alcanzó su máximo histórico. Se destinaron más de 200 millones de pesos a producir estas películas y a modernizar las salas. Cuatro congresos argentinos de cultura. Los carnavales, tres ediciones de carnavales federales de la alegría. 9 millones de habitantes en la exposición de cultura de Shanghái. Y podríamos seguir enumerando lo que para nosotros es también, como lo dije el otro día, este no es un modelo económico. Este es un proyecto político con objetivos económicos que permiten habilitar los verdaderos objetivos que deben ser los sociales y los culturales. que si no, la economía no sirve para nada. Y la política tampoco. La política y la economía al servicio de la sociedad y de los grandes paradigmas culturales que deben tener las naciones y los pueblos para ser considerados como tales. Éxitos, congresos, 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 congresos. Y la política y la economía al servicio de la sociedad. Muchas gracias, muchas gracias. Esta obra que hoy inauguramos, dos palabras para esta obra magnífica que inauguramos hoy en la Bienal de Venecia y que es Eva-Argentina, una metáfora contemporánea. ¿Por qué Eva-Argentina, una metáfora contemporánea? Porque yo creo que pocas cosas simbolizan como la figura de Eva la historia de las últimas décadas de la Argentina. Eva significó a una desclasada que surgía, mujer, no le faltaba nada, como digo yo siempre, hija no reconocida al principio, hija que estaba matrimonial, pobre, mujer, artista. Hoy ser artista es un prestigio fantástico, pero ser artista allá en la década del 40, para una mujer era casi un sinónimo de ser prostituta, vamos a decirlo con todas las letras. Esa mujer pobre que vino del interior de la provincia de Buenos Aires, que la artista la ha significado en todas las evas que hay dentro de ellas, con sus contradicciones, con sus complejidades, pero en definitiva con su balance definitivo de haber ingresado en la historia. Y esa Eva que aparece y desaparece en la historia argentina, es como la historia argentina, como el pueblo que también lo ocultan, cuando parece muerto lo desaparecen, lo ultrajan, vuelve a emerger, lo vuelven a ocultar, pero una y mil veces vuelve. Por eso Eva es la argentina. Y yo espero que esta vuelta del pueblo en esta década ganada sea la vuelta definitiva del pueblo en la historia y que ya nunca más nadie pueda ocultarlo, desaparecerlo, ultrajarlo, humillarlo, quitarle cosas que le corresponden. Por eso Eva es esa argentina, esa sociedad castigada, ultrajada, y por eso me pareció que era maravilloso que pudiéramos exponerla en Venecia. Creo que va a tener un gran éxito y además la artista ha tenido una sensibilidad y una creatividad para poder interpretar esas mil y una evas y lo que también se aportó en material de la época, creo que va a ser una muestra, me atrevo a decir que va a ser una muestra muy visitada. Y para terminar, quiero también dirigirme a la cultura que muchas veces no la hacen solamente los artistas, no la hacen solamente los escultores, los plásticos, los humoristas, los guionistas, los directores, los escritores, la cultura que también hace la familia. Yo quiero, acá al costado mío, hay dos familias muy particulares, dos familias muy jóvenes, una familia que es la mamá de un niñito que saltó a la fama, Agustín, que quería verme. Ahí está Agustín, que me enfoque en la cámara. Agustín, con su hermano Nicolás, con su papá Sergio, con su mamá Verónica, su papá Sergio, un empresario que nació en estos años de software, pequeño empresario, su mamá trabaja también en sistemas en la UBA, ay, se tapó la cara. Dios, saldaste a la fama, Agustín, es que cuando me mostraron el video el domingo, que zapateaba contra el suelo y decía, no me importa, pero ¿saben cuándo me mató? Cuando dijo, yo la quiero ver en la vida real. Y el padre quería convencerlo que la televisión era lo mismo. Y el nene dijo, no, yo la quiero ver en la vida real. Decime si eso no es hacer cultura. Decime si eso no es hacer cultura. Impresionante. La familia también te moldea. La familia también. La familia también tiene una gran responsabilidad en moldear la cultura de los chicos. Yo me creí en un hogar de laburantes, donde había que cumplir horario, donde había que estudiar, donde había que trabajar, donde había que hacer tal cosa, tal otra, y tenías que romperte el alma para hacer las cosas. Te moldean. Tu entorno te moldea, para bien o para mal. Pero te moldea. Y la otra familia, la de Mara. Me trajeron noticias de Mara, no por la red, ni por la televisión, sino un compañero que asistió a la escena de la agrupación de Derechos Humanos Hijos, que habían concurrido aquí, a Buenos Aires, más de 700 para poder asistir al acto. A este compañero le tocó hablar, en nombre nuestro, en nombre de nuestro proyecto. Y Mara, que es una pelirroja, esa pelirroja impresionante que ven ahí, divina. Se le acercó, la que la tiene en su falda, su madre, Ana, psicóloga, que trabaja con los movimientos campesinos en la provincia de Córdoba. Su papá Juan, no sé por dónde anda, debe estar, ahí anda su papá Juan, que también trabaja en los movimientos campesinos. Su hermanita, Carmela, es la que se está arreglando la ropa. Muestren la Carmela también para que no se ponga celosa. Y me dice, muy emocionado Carlos, te traigo esto de parte de Mara. ¿Quién es Mara? Mara es una nieta de desaparecidos, que te escuchó decir en un discurso que vos juntabas la plata de los impuestos, de los trabajadores, para comprar las netbooks. Y ella te manda un dibujito de los que ella hace y vende para juntar plata y dártela para ayudarte con las netbooks. Abro el sobre y veo un montón de billetes ajados de 2 pesos, de 5 pesos, unas monedas, serían unos 30, ya se los devolví, por favor, si no mañana me hacen alguna denuncia, por Dios. Ya le devolví los 30 y pico de pesos. Una monedita me la quedé porque me la quedé de recuerdo dentro del sobre, y cuando veo el dibujo son 3 personas, calculo que deben ser 3 militares, presos tras las rejas, porque es lo que ella dibuja, claro, porque tiene su abuelita desaparecida. Y bueno, yo le propuse que si no tenía abuelita fuera yo su abuelita, que ella también no estoy a punto, no digo nada, no dije nada, hagan de cuenta que no me escucharon, pero también, Mara, la solidaridad, ¿no?, de juntar moneditas y cosas para ayudar al gobierno a comprar las netbooks. También eso es formar cultura en una familia. Gracias a la familia de Mara, gracias a la familia de Agustín, gracias a los millones de argentinos que todos los días hacen cultura, que todos los días trabajan, que todos los días se esfuerzan, que todos los días se levantan por una Argentina mejor. Quiero decirles que cuenten siempre con esta presidenta, cualquiera sea el lugar en que ella esté, porque por sobre todas las cosas soy una militante, una militante más, como muchos de ustedes. Muchas gracias, gracias a los artistas, a los creadores, gracias a todos. Muchas gracias. Y así, con las palabras de nuestra presidenta, la de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido este emotivo acto en el que, por supuesto, estamos compartiendo con todos los artistas argentinos que se encuentran en este momento en la Bienal de Venecia. A todos los que están aquí en el Museo Bicentenario, muchísimas gracias por participar.